Imagínate esto, capacitación teológica y ministerial de primer nivel desde la comodidad de tu casa y a un solo clic de distancia. Esto es lo que te ofrece el Campus IBA con el programa de diplomados en formación bíblica y ministerial. Una experiencia educativa y transformadora que se adapta a tu agenda y en poco menos de cuatro meses tendrás tu diploma en tus manos. Con módulos de consejería, liderazgo, misionología, antiguo y nuevo testamento y con profesores altamente capacitados, estamos comprometidos en impulsar tus habilidades ministeriales hacia nuevos niveles. La Iglesia de Cristo necesita líderes más capacitados. Escríbete hoy mismo y sé parte.